¡Gracias! No soy envidioso Soy un exitoso Bellas damas en las... General Tenemos un pendiente Una misión a cumplir ¡A después! Ya llevo varios días seguidos sin dormir Patrullando en las trocas, unidades seguir Nosotros nos dedicamos para el van Con gente derecha no nos portamos mal En el radio suenan, vámonos a chambear Misión cumplida, dijo el general Hay que tener varios negocios socios Opinocupan huevos para trabajar El dinero se maneja muy rápido Ocupas tener demasiada ambición Muchas almas, carros y dinero Hay que ser valientes, no sean culeros Y esto es Anthony Sánchez, locos ¡Afirmativo! Cholo con tatuajes es mi personalidad Mi madre tan hermosa, Diosito la hay de cuidar Métanse con ella, lo van a lamentar El señor de arriba me los anotará Una pistola con la que me fajo y cargo yo Es pa' defenderme junto con mi clicón El lobo de la manada nos prive divertir Pendientes estamos del porvenir Me gusta huir de esos corridos tumbados Hacen sentirme de arriba para abajo Virus polarizados, nadie quiero que me vean Cuidado con la gente por dentro y por fuera En este pedo tenemos privacidad Contamos la lealtad aunque sea criminal ¡Adiós! 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 ¡Adiós!